Hoy mire tu foto y caí en la cuenta que Por más que invente mil historias, por más que diga que Lo nuestro es del pasado y que lo nuestro ya fue Me miento una y otra vez y no sé por qué Hoy mire para adentro, muy adentro de mi ser Y vi que sigue tatuado tu nombre a fuego otra vez Es curioso como uno niega la presencia del amor ¿Por qué mentirme si tú estás clavada en mi corazón? Basta de negarnos, basta de fingir que ya no nos amamos ¿A quién queremos engañar? Basta de olvidarnos, basta de esconder lo que nos pasa aún Mira cómo fluye este amor y si nos queda alguna duda Hoy me dije basta, ya tomé la decisión Ahora faltas tú, deja todo y vámonos A olvidarnos de por qué llegamos hoy aquí No seamos tan idiotas si volvamos a reír Es curioso como uno niega la presencia del amor ¿Por qué mentirme si tú estás clavada en mi corazón? Basta de negarnos, basta de fingir que ya no nos amamos ¿A quién queremos engañar? Basta de olvidarnos, basta de esconder lo que nos pasa aún Mira cómo fluye este amor y si nos queda alguna duda Míranos, basta Basta Hoy me dije basta, ya tomé la decisión Ahora faltas tú, deja todo y vámonos